Fórmula Inesalud. Aprende y mejora tu bienestar. Uno de los males más extendidos del siglo XXI, reconocido como uno de los problemas del primer mundo, es la ansiedad. Cuando sufrimos estrés de forma prolongada y desproporcionada, repercute en nuestro organismo de una forma brutalmente negativa. El cerebro segrega cortisol, que es la hormona que responde al estrés y que dispara los niveles de ansiedad. Bienvenidos a Fórmula Inesalud. Hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo podemos reconducir a una compañera muy tóxica, la ansiedad. Vamos a aprender a reconocerla y a manejarla de la mejor manera posible y vamos a entender también la relación que existe entre los pensamientos y las emociones. Para ello, contamos con la presencia de Alfonso García Donas, psicólogo y experto en coaching e inteligencia emocional, con un máster en psicología clínica y de la salud, además de ejercer como formador. Alfonso está hoy con nosotros para hablarnos sobre la inteligencia emocional y cómo ésta nos ayuda a una adecuada gestión de nuestro mundo emocional. Bienvenido, Alfonso. Encantada de tenerte hoy con nosotros. Déjame preguntarte cómo estás. Pues muy bien. No estoy ansioso. Me alegro. Y eso ya está bien. Eso está bien porque, bueno, lo tenemos tan metido dentro que yo a veces digo, creo que estoy con un poco de… Pero no respiremos. Correcto. Nos vas a dar, además, muchas técnicas y estrategias para relajarnos un poquito en esta vida que llevamos. Antes de empezar, vamos a conocerte un poquito. Cuéntanos por qué te dedicas a lo que te dedicas, de dónde nace esta vocación. De hecho, has escrito un libro muy interesante de relatos cortos que también me gustaría que nos mencionaras o nos contaras algo. Muy bien. Pues nada, yo soy psicólogo general sanitario y me dedico a la psicología clínica. La amplia mayoría de mi tiempo es profesional. Trabajo en un gabinete que está aquí cerca, en el centro de Granada, en la calle Buen Suceso, que se llama Altea Psicólogo. Allí somos un equipo de ocho profesionales, también contando a nuestra querida secretaria, que hace una labor maravillosa de recepcionar a la gente y cómo lo hace. Y allí abordamos todos los temas que tienen que ver con la salud psicológica y también con temas de logopedia y psicopedagogía, trabajo con niños, adultos, todo tipo de problemáticas. Parte de mi trabajo también pasa por la divulgación y la formación en entidades públicas, en empresas privadas, en acciones formativas de este tipo también. Formativas, divulgativas, en fin, esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y bueno, a mí la vocación de psicología me surge, pues primero porque la vivo en propias carnes, ¿no? Cuando yo soy pequeñito, sufro un problema puntual y mi madre, pues nada, me lleva a una psicóloga. Y aquello fue mágico para mí, porque, joe, yo era un niño que sufría y empecé a ser un niño que no sufría. Con lo cual, cuando fui mayor y me tocó el momento de decir, oye, ¿qué hago con mi vida profesional? ¿Hacia dónde me...? Pues todos tenemos varios talentos, varias vocaciones y a los 18 años, y Dios mío, ¿qué elijo, no? Me acordé de aquello, me acordé... Bueno, siempre lo tuve presente, ¿no? Pero me acordé en general de que aquello me sentó muy bien, que la salud mental era importante. Y yo te digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a tirar por aquí. Y el tirar por aquí, pues se ha convertido en 15 años de desarrollo profesional y los que quedan, ¿verdad? Por supuesto. Y encantado y, bueno, aquí estamos haciendo, intentando, ayudando a la gente a que se conozca mejor y a que su salud interna también esté más centrada y más equilibrada. Algo que te agradecemos, porque yo creo que todos tendrían que poner un psicólogo en su vida. Sí, los psicólogos también, ¿eh? También, me imagino, claro. Sí, claro. Hay cosas que, cuando tienes el cuadro aquí, no lo ves con perspectiva. Alguien te tiene que ayudar a verlo con perspectiva, ¿no? ¿Y lo ponéis? ¿Ponéis un psicólogo en vuestra vida? Sí, sí, sí. Hombre, pues de manera puntual, porque evidentemente hay muchas cosas que podemos trabajarnos a nosotros mismos. Yo, en mi caso, tengo también el privilegio de trabajar con muchos psicólogos a mi alrededor. Entonces, entre nosotros nos echamos cables, ¿no? Ay, qué bien. Claro. Pero bueno, aún así, puntualmente, pues claro que sí. Uno pide ayuda, que está muy bien pedir ayuda. Y que no siempre se sabe. Y que no siempre se sabe. Totalmente. Totalmente. Sí. Dinos rápidamente tu libro. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Un viaje a tu interior. Y es un libro que son 11 relatos cortos para personas adultas. Me refiero con ello a que los niños no los entienden. Vamos, está escrito no para niños, porque no alcanzarían a entenderlo. Adolescente, a partir de 15 años probablemente sí, pero en cualquier caso para adultos. Tiene la parte de la narración en forma de cuento, de relato corto. Luego tiene una parte de aprendizaje, que le llamo yo, donde ya aterrizamos en unas cuestiones más técnicas o más psicológicas sobre lo que hemos relatado a través de una ficción y unos personajes en los relatos. Luego tiene una parte práctica, ¿verdad? Porque, no sé, yo me empeñé en que hay muchos libros de autoayuda, que a mí este libro me gusta llamarlo de autoconocimiento más que de autoayuda. Hay muchos libros de autoayuda que te cuentan el qué, pero no te cuentan el cómo. Entonces, no sé, me gusta que las cosas aterricen, ¿verdad? Y bueno, ahí en esa parte de actividades prasmáticas y muy de andar por casa, intento aterrizar todos los aprendizajes en cuestiones prasmáticas concretas para que la gente pueda realizar en casa. Y de eso va este libro. Pues nos lo apuntamos porque, como bien dices, la autoayuda está bien, pero el autoconocimiento está mejor. O sea, porque eso ya intrínsecamente te ayuda o al menos sabe el cómo, el por qué. Claro, yo siempre digo, Anaís, que conocer al enemigo te ayuda a saber dónde tienes que disparar, digamos, ¿no? Es mejor un tío gigante dos por dos que te viene loco perdido con una espada hacia ti porque, coño, viene por ahí y sabe si tengo que correr, si tengo que esconderme, lo que sea, que un francotirador. Claro, que no se lo ve. Claro, el francotirador no lo ve. ¿Dónde ataco? ¿Dónde abordo? ¿Qué hago con esto? Entonces, el autoconocimiento es lo que te permite ver al tío grande con la espada que viene corriendo hacia ti, ¿verdad? Y cuando lo ves muchas veces ya sabes cómo funciona, cómo actúa y sabes posicionarte con respecto a eso. Entonces, esto es el autoconocimiento. Pues muchas veces, de hecho, cuando no nos autoconocemos, nos puede dar incluso un poquito de ansiedad y no la reconocemos. Pero antes de meternos ahí, me gustaría que nos presentaras a esta compañera que nos lo pone un poco complicado muchas veces. ¿Quién es? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es esa hidra que ya los antiguos griegos nos hablaron en su mito, que era un monstruo de muchas cabezas, que si tú le cortabas una le salían otras tres, ¿verdad? Entonces, la ansiedad no se mata. La ansiedad se gestiona, se resuelve, porque si no intento eliminarla de mi vida al 100% y se puede, pero no se puede eliminar de manera rápida, digamos. Es un trabajo de fondo, ¿verdad? Es un trabajo de fondo. Entonces, pero bueno, saliéndonos de la metáfora y yendo ya a lo prasmático. Mira, la ansiedad es una emoción que pertenece a la constelación del miedo, ¿bien? Tú sabes que existe aquella película que se llama Inside Out, del revés en español. Nos contaba que dentro de nuestra cabecita existen cinco emociones básicas, alegría, tristeza, asco, miedo e ira. Existe alguna más, pero bueno, como una peli para niños lo simplificaron así y bien está, ¿no? Y bueno, y esas emociones básicas solo son las representantes o las líderes de espectros emocionales mucho más amplios. Hay más de 150 emociones catalogadas, descritas, nombradas, ¿no? Pero todas ellas pertenecen a algún club de estos, ¿no? De la alegría, la tristeza, la ira, tatatada. Bien. Bueno, pues la ansiedad estaría dentro de la constelación del miedo, ¿bien? De todas las emociones, probablemente el miedo sea una de las más adaptativas. Tenemos que decir que todas las emociones son adaptativas. Es decir, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones placenteras o displacenteras que me hacen sentir bien o me hacen sentir regular. Pero ninguna es mala porque todas traen, y hablaremos de esto un poquito mejor luego, todas traen información que si yo aprendo a escucharla me indican cómo conducirme en ciertos momentos concretos de la vida, ¿bien? Entonces, la ansiedad, ¿qué es lo que me dice? La ansiedad es esa emoción que pone a todo mi cuerpo en jaque en lo que dura este chasquido para sobrevivir a un peligro inminente. Los psicólogos ponemos un ejemplo muy básico, pero que se entiende muy bien. Imagínate cuando tú y yo éramos homínidos allí hace más de 200.000 años en la sabana, tal cual, de repente viene un león a comerme, ¿no? Tú te imaginas que tú o yo nos hubiéramos quedado así pensando a ver si eso va a matarme o no. Pues ya nos hubiera matado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es esa pulsión fuerte, ese cortisol de que tú hablabas antes que hace que de repente mi corazón lata más rápido, el caudal sanguíneo hace y se ensancha de repente, los pulmones respiran más rápido, los músculos se tensan para tener más fuerza y más velocidad, los sentidos se agudizan, el cerebro durante una décima de segundo está más engrasado, procesa la información más rápido, ¿verdad? Y entonces todo eso hace que yo pueda tomar decisiones útiles para la supervivencia en décimas de segundo. Si resulta que el león ha aparecido de repente, yo puedo decidir correr, subirme a un árbol, luchar, pedir ayuda, yo qué sé. Pero si no tuviera esa ansiedad, no podría tomar esa decisión así de rápido. Bien, ¿cuál es el problema? Tú dices, bueno, entonces la ansiedad es buena, ¿no? Dices tú, ¿y por qué estamos hablando entonces de esto, no? Si la ansiedad, los espectadores pensarán, la ansiedad, ¿cómo hace? Bueno, Alfonso, si esto a mí me provoca desasosiego, no me deja dormir, me quita el hambre, me causa problemas en mi vida. Bien, el problema es cuando esta pulsión tan fortísima en mi cuerpo aparece, pero no hay un león del que protegerme. Es decir, que el problema inminente, el peligro inminente no atenta contra mi supervivencia real, sino que es un peligro imaginado. Es un examen que creo que no voy a probar, es una pareja que creo que me va a dejar, o es alguien que creo que no me hace ni caso, pero me muero por ella o por él, ¿verdad? Es esa oposición que, Dios mío, es ese trabajo al que yo creo que no alcanzo. Son todos leones imaginarios. Así que, y me centro, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es esa pulsión que aparece para defenderme del león, pero sin un león real, con lo cual todo ese nivel de energía se queda dentro dando vueltas, sin tener una salida para evacuar ese nivel de energía. Y yo lo vivo en forma de ahogo, en forma de nudo, en forma de hiperventilación, en forma de urticaria, en forma de dolores de espalda, en forma de agarrotamiento de los músculos, en forma de mareo y todas las mil cabezas de aquella hidra que te he comentado antes. Que no nos atraemos a cortar porque van a salir más. Correcto. Que claro nos lo has contado. De hecho, tengo preguntas que creo que ya me has contestado porque bueno, veremos. Claro, dices que da información y es como cuando estamos malitos, no es que sea malo, o sí lo es, pero es verdad que nos da información de que puede ir mal a lo mejor en el organismo. Y en este caso, si no hay un león real que puede ir mal en nuestro proceso mental, o nuestra forma de gestionar nuestra vida diaria, quizás. Sí, claro. Todo parte de los pensamientos. Claro. ¿Vale? Mira, la ansiedad es una consecuencia de los pensamientos. Normalmente las personas, antes de sentir, pensamos. O sea, en circunstancias muy concretas en las que no da tiempo a pensar, y entonces, ¡fum! Directamente como lo del león que aparece repentinamente, o en el tiempo moderno, un coche que está a punto de atropellarme. Entonces ahí el cerebro no piensa, sino que simplemente actúa. Y menos mal, porque si no, esto es, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tenemos pensamientos problemáticos, el sistema interno siempre busca estar alineado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema cognitivo con el sistema emocional siempre busca tener una correlación, una concordancia. Y esta concordancia, es decir, el sistema interno no siempre... Claro, el sistema interno, esto es una metáfora para decir lo que pasa dentro de mí. Pero al final lo manejamos nosotros, desde nuestra conciencia. ¿Bien? Pero el sistema interno a veces funciona de forma autónoma y si mis pensamientos son negativos, genera sensaciones negativas. Si mis pensamientos son positivos, genera sensaciones positivas. Por esa concordancia que siempre está buscando. Porque es como que le resulta problemático pensar una cosa y sentir otra. Y hacer otra. Esto es. Claro, pero entonces, él no es capaz de decidir que mis pensamientos sean positivos para sentirme positivo. Eso me corresponde a mí y a mi conciencia. Y no siempre sabemos hacer este movimiento. Si me permites, digo, ¿por qué? Mira, imagínate que somos... Vuelvo a lo de los homínidos, ¿vale? Porque todo esto, lo emocional apareció mucho antes que lo verbal y que lo cognitivo. O sea, antes de poder hablar empezamos a sentir. ¿Vale? ¿Cómo nos decíamos tú y yo cuando nos hablábamos como homínidos que eso es peligroso, que eso es malo, que eso está bien? A través de emociones. Nuestro gesto, nuestra cara, nuestra transmisión, nuestra postura física a ti te indica que eso está bien o está mal. Y a través de eso hemos aprendido unos de otros y nos hemos dado señales que nos han promovido la supervivencia. Bueno, pues, tú imagínate que vamos por la sabana, la selva, tal, y de repente un día descubrimos un lugar que dice, Corcho, tiene agua potable, pesca, árboles frutales, parece que estamos en un lugar alto, si nos atacan parece que podemos defendernos, tal. Y decimos, nos quedamos aquí. Venga, vale. Pero resulta que tú tienes un cerebro agobiado y yo tengo un cerebro relajado. ¿Vale? Y yo digo, coño, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, vamos a disfrutar un ratito del sitio y yo me tumbo allí. Y tú haces una presida en el río para que la pesca sea mejor que pescable, recolectas leña para el fuego, intentas hacer allí una cabañita para tal, intentas ver los posibles puntos de ataque para defendernos, fabricas armas y yo todo el rato te digo, chiquilla, relájate que con lo que nos ha costado llegar aquí, tal. Bueno, en el caso de una crisis bien natural, un desastre natural o un ataque puntual de otra tribu, ¿quién sobreviviría? Yo. El agobiado. Claro, claro. Entonces, evolutivamente somos hijos del agobiado. Vale. Vale, entonces nuestro cerebro, claro, nuestro cerebro está predispuesto a sentir esos pensamientos negativos porque en algún momento fueron adaptativos. Y donde digo en algún momento digo en el curso de la historia. ¿Vale? Pero verdad, es que esto ya nos lo contaron con el cuento de la cigarra y la hormiga también. Sí. ¿Eh? ¿Quién sobrevive? ¿Quién sale airosa del asunto? La hormiguita, ¿no? Tata y la cigarra y tal. Entonces, bueno, pues esto es, ¿no? Como somos herencia directa, nuestra especie dependió de que hubiera agobiados en el mundo. ¿Vale? Pero claro, vivimos en una sociedad que ahora mismo, joder, pues no hay leones a punto de comernos cada dos por tres, por suerte, ¿no? Y ese tipo de cosas, ya. Pero el mecanismo es tan primitivo que se queda a vivir dentro de nosotros. Y por eso nos lo manejamos siempre que queremos. Creo que me repito siempre que hablo contigo, pero qué interesante. O sea, es que me parece súper interesante. Y le voy a decir a algunos amigos míos que no, que, hija, es que siempre vives agobiados. Echame. ¡Ey! Cuidado que... Que no venga algo malo que a mí que sobrevive. Claro, voy a sobrevivir yo. Entonces, tenemos, claro, que hoy día no hay, no están todos esos leones que nos vayan a atacar aún así. La ansiedad al ser este mecanismo de defensa, pero que muchas veces no lo imaginamos. Yo quiero que me expliques, Alfonso, por qué hoy día tenemos más ansiedad que a lo mejor antes cuando podía ocurrir, no te hablo de hace 200.000 años, pero sí a lo mejor hace 100 años que a lo mejor en este momento de guerras mundiales que sí podía ser más entendible, pero hoy tenemos una ansiedad. ¿Por qué hoy tanta, o a lo mejor en nuestra sociedad, frente a otras, menos, no sé, menos estresantes? Sí, mira, tiene que ver con muchas cosas. Las explicaciones psicológicas frecuentemente son multifactoriales. O sea, entran muchos factores psicológicos, sociológicos, biológicos también, propios de la impronta propia genética, etc. Pero, en fin, básicamente podríamos decir, mira, Abraham Maslow, un psicólogo humanista, nos hablaba de la pirámide de necesidades. Y él decía que los seres humanos tenemos como cinco paquetes, grandes paquetes de necesidades básicas. Y él decía, necesidades fisiológicas, pues aquello de comer, beber, regular la temperatura corporal, hacer nuestras necesidades fisiológicas del baño, reproducirnos tal. Cuando cumplimos esas necesidades podemos pasar al siguiente escalón. Recordemos que es una pirámide. Podemos pasar al siguiente escalón, que es el de seguridad. El de vivir en un contexto exento de violencia, que mi vida no esté en riesgo detrás de cada esquina. No sé, vivir en un barrio de mi ciudad, yo qué sé, decente, razonable, que tenga acceso a servicios, policía, bomberos, si me pasa algo, hospitales, etc. Cuando tengo eso cubierto, la siguiente necesidad que aparece es la de afiliación, que es lo de sentirme parte de algo más amplio que yo mismo. Familias, amigos, grupos profesionales, deportivos, pues todo eso que los seres humanos necesitamos para estar bien en la vida y en el mundo. El siguiente escalón sería la necesidad de reconocimiento, que es el sentir que lo autorreconocimiento o exorreconocimiento. El exorreconocimiento es un poquito más perverso. Si algún día hablamos de autoestima, ya te contaré más sobre esto. Lo suyo es el autorreconocimiento. Pero oye, también nos gusta aportar al mundo y que eso se note y se perciba y que de vez en cuando alguien te lo diga, pues oye, un dulce no amarga a nadie, ¿verdad? Y finalmente está la necesidad de autorrealización, que tiene que ver con el sentir que estoy haciendo lo que quiero, con quien quiero, donde quiero y puedo proyectarme más allá de las necesidades básicas y del deber. Puedo realizar actividades que me nutren motivacionalmente, actividades con familiares, actividades con amigos, tiempo libre, extensión en el arte, en aquello de pintar, en aquello de cantar, en aquello de bailar, en aquello de tocar un instrumento de música o de irme al campo a pasear, ¿verdad? Bueno, pues todo eso es autorrealización, ¿no? Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque vivimos en una sociedad que a la vez es suerte y a la vez es desgracia. Por suerte, los dos primeros escalones los tenemos bastante cubiertos. O sea, hoy en nuestra sociedad nadie se muere de hambre. No estoy frivolizando las necesidades de muchas personas del mundo, pero si tú tienes hambre tenemos comedores, tenemos recursos sociales, tenemos asociaciones. Bien, no es lo ideal, pero morirte no te muere. Me explico en esto, ¿verdad? En algunas partes del mundo quizás... Claro, si te mueres en los 90, veíamos a esos niños pobres del continente africano, esa gente moría de verdad. Aquí no morimos, aquí podemos pasar penurias, que no está bien y que no es lo ideal, pero morir no morimos. Y el contexto de seguridad también lo tenemos más o menos cubierto. En algún sitio me refugio, me meto y tal, ¿no? ¿Dónde empieza la ansiedad? En la necesidad de afiliación, en la necesidad de reconocimiento, en la necesidad de autorrealización. Claro, ¿por qué? Porque sabemos que, mira, paradójicamente, cuando un ser humano está preocupado o está activo en aquello de buscarse la vida diariamente, cuando yo tengo que buscarme de comer diariamente y tengo que caminar físicamente para buscarme la vida, tengo que trabajar físicamente para buscarme la vida, a pesar de que esas condiciones son más duras, que, oh, Dios mío, quedar bien con mi jefe. Permíteme que parodie un poco para que nos entendamos, ¿vale? Que te atralice más que parodie. Oh, Dios mío, quedar bien con mi jefe. Oh, Dios mío, que todos vean lo bien que lo hago en el trabajo, ¿verdad? Cuando mi actividad física depende de lo primario, de lo fisiológico, paradójicamente, genera menos ansiedad que cuando depende de leones imaginarios. Volvemos a lo de antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy gastando físicamente esa energía en sobrevivir de verdad, que es para aquello que la ansiedad fue generada hace más de 200.000 años. Pero el resto del tiempo yo tengo miedo a que alguien me diga lo estás haciendo bien o a dar cierta meja en el mundo o a probar cierta cosa, pero estoy sentado sin gastar energía para ello. Claro, es que antes lo has dicho, esa energía como que sale. Ay, claro. Pero esta otra forma no sale. No sale. Entonces, como vivimos en una sociedad donde no hay leones reales, sino imaginarios, porque aprobar una posición o no aprobarla, hostia, la diferencia es notable. Ya, pero no depende tu supervivencia de ello. A esto vamos. Lo mismo con tener o no tener pareja, lo mismo con tener un puesto u otro de trabajo, lo mismo con cualquier cosa de la sociedad en la que nos movemos, ¿vale? Entonces, concluyendo, ¿por qué en nuestra sociedad vivimos más ansiedad? ¿Por qué no gastamos la energía en sobrevivir de verdad? La gastamos en conseguir propósitos que son mucho más cognitivos que reales, que físicos, ¿no? Entonces, y ahí está el foco de nuestra ansiedad. Esto es algo que te iba a preguntar un poco más tarde y a lo mejor te lo vuelvo a mencionar, pero ¿ayudaría que hagamos cosas para gastar esa energía? Por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico es lo único que se me ocurre, pero tiene que haber muchísimas más cosas. Claro. Mira, todo lo que sea mover el cuerpo. Moverse, es que es súper importante. Claro, mover el cuerpo alivia la mente. Mover el cuerpo. Es que soy ferviente believer, que no sé por qué me sale en inglés, pero bueno, que creo fervientemente en el movimiento. Sí, sí, pero que no va de creer que esto está súper demostrado. Quiero decir, que bien que creas, pero que además tu creencia es razonable y razonada porque está demostrado. Cuando nos movemos, liberamos energía, liberamos ese cortisol que a lo mejor nos está sobrando porque esta mañana discutí con no sé quién. Claro, discutir no es un león real, volvemos a aquello, ¿vale? Pero me provoca tensión y nerviosismo, ¿no? Entonces, estamos liberando esa energía, le estamos liberando ese cortisol y al fisicalizar la energía, al liberarla por ahí, estamos atendiendo a los mecanismos naturales que la naturaleza nos ha dado para estar centrados, equilibrados. Entonces, ¿hacer deporte? Por supuesto. Pero también otras cosas. Cuando tienes un problema, no dejar que se eternice, resolverlo. Claro, no pre-ocuparse, sino ocuparse. Ey, porque cuando tú te pre-ocupas, estás poniendo la solución de ese problema en la dimensión cognitiva. Y desde la mente no se resuelve un problema de la vida como desde el andén uno no viaja en el tren. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, sí. Cuando tú te ocupas, estás trasvasando energía al hacer. Y ahí sí, estás resolviendo la vida de verdad. Así que, mira, a mí aquí me gusta hacer un juego mental que... Mira, tres preguntas básicas. ¿Tienes solución? Sí, pónsela. Ya verás cómo la ansiedad se alivia. ¿Tienes solución? No, suelta el tema. Total, si preocupándote lo fueras a resolver, te diría, oye, preocúpate diez veces más, pero no. ¿Tienes solución? No, suéltalo. Háblalo con alguien. Trabaja para no pensar en ello más de la cuenta. Haz otras actividades que te distraigan. Suéltalo, ¿vale? Mentalízate, acéptalo y otras cosas que iremos hablando, ¿no? ¿Tienes solución? Sí, pero no ahora. O sea, ok, preocúpate, aquí sí, por diseñar estrategia para resolver ese problema, pero hasta que no llegue el momento de su resolución, suéltalo, ¿vale? Entonces, ¿es tan sencillo o no como eso? ¿Tienes solución? Sí, dásela. ¿Tienes solución? No, suéltala. ¿Tienes solución? Sí, pero no ahora. Programa la solución y ponla en juego cuando pueda ser. El resto del tiempo no gastes ni una micra más de energía mental en ello. Lo de la energía me ha abierto un poquito bastante la mente porque creo que es fundamental el soltarla. Y claro, cuando te estás ocupando, no te provoca ansiedad porque estás poniendo toda esa energía en ello y cuando no la sueltas te pones a saltar a la comba, lo que quieras. Claro. Pero me encanta porque nos cuentan las cosas de una forma súper entendible y claro, por si es que la solución está bien. ¿Verdad? Como lo habéis visto, ¿verdad? Claro, es como... Siempre lo diré, siempre pongo un psicólogo en tu vida. Imagino que ya nos has dado situaciones en las que nos pueden estar generando ansiedad pero ¿existen situaciones que nos estén generando ansiedad y que no seamos conscientes de ello? Sí, claro. Como por ejemplo, algo súper habitual, que la gente diga no, eso no me da ansiedad, pero en realidad sí le está dando. Sí. Mira, esto es lo que llamamos los disparadores o también los marcadores somáticos se suele llamar, ¿no? Mira, hay cosas de la vida que pasan desapercibidas al nivel cociente pero entran. Entran sin que yo me entere. Entran sin permiso y sin que yo me entere, ¿vale? Los llamamos disparadores. En inglés se llama trigger o trigger, ¿no? Sí, gatillo. Gatillazo, gatillo, ¿no? Esto es. Bueno, ¿qué es un disparador? Mira, un disparador es una situación presente relativamente pequeñita que se parece en algo a una situación mucho más grande que me fue problemática en el pasado o incluso que me generó un poco de trauma. Si a mí con cinco años me mordió un perro y aquello me traumatizó muchísimo porque con cinco añitos yo veía... Claro, con cinco años a poco recuperarse un poco grande lo veo gigante. Un dinosaurio. Un dinosaurio, claro, claro. Ese es el león de verdad, ¿verdad? Entonces imagínate que aquello me traumatizó, ¿no? Y ya me quedé pilladillo y desarrollé una fobia a los perros que esto es bastante habitual a pesar de que hoy hay perros por todos lados y tal, los tenemos por todos lados yo tengo uno pero, en fin, que es bastante habitual. Bueno, pues pasan los años 35 años me pasó con cinco han pasado 30, ¿vale? Pues a lo mejor el solo hecho de ver un perro el concepto perro cerca de mí disparador ¡Fum! ¿Vale? Entonces mi mente que tiene fichado eso perro como algo muy peligroso activa la respuesta que me hubiera sido necesaria en aquel momento cuando el perro me mordió pero yo tenía cinco añitos y ya está y no se activó, ¿vale? Entonces esto es un disparador es decir una situación no problemática un perrito paseando con su dueño por la misma acera que yo me genera un estado de ansiedad como si eso fuera problemático ¿por qué? Porque una parte de mí se quedó pillada en aquel acontecimiento de los cinco años Entonces, respondiendo a tu pregunta ¿Hay situaciones que me generan ansiedad sin que yo lo sepa? Claro Pues porque pueden ser disparadores de los que yo no saco siente ¿Bien? Una de las cosas que resolvemos en terapia es ser consciente de esos disparadores porque entonces el francotirador se transforma en algo visible y ya puedo abordarlo esto es más complejo ¿Vale? Pero el primer paso es reconocer al francotirador saber dónde está y cómo actúa y esto es reconocer los disparadores ¿Bien? Entonces ¿Cómo sé yo que estoy teniendo ansiedad si no me doy cuenta? Porque la ansiedad no habla la ansiedad se siente ¿Bien? Mira El cuerpo y la mente tienen muchos tipos de lenguaje A veces la mente se expresa en forma de imágenes A veces se expresa en forma de una frase lapidaria Yo sé, imagínate aquel profesor que me ridiculizó en público me dice no vas a llegar a nada y eso se presenta en forma de eco no vas a llegar a nada cuando por ejemplo en una entrevista de trabajo pues no consigo el trabajo y me voy a mi casa con esa frase escuchándola por dentro en forma de imágenes en forma de sonido o en forma de sensaciones esto es lo que llamamos el sistema visual el sistema auditivo o el sistema kinestésico o en forma de sensaciones La ansiedad mayormente se manifiesta en forma de sensaciones Mira cuando yo siento algo que yo le llamo estar apretado estar apretado significa normalmente la ansiedad se siente por aquí porque es donde confluye la mayoría del sistema nervioso central y tal cuando yo noto nudo en el estómago presión en el pecho ahogo en la garganta algún tipo de presión continua en la zona del del trapecio la nuca los hombros cuando me salen urticarias o rojeces o erupciones de algún tipo cuando el cuerpo me duele sin y he ido al médico y me ha dicho usted no tiene nada ¿vale? que a veces pasa y dices te juro que me duele claro claro o en una versión más moderada cuando estoy un poco inquieto tenso nervioso apretado apretado o apretadillo ¿vale? bien planteate ¿qué está pasando? ¿qué está siendo un disparador para mí? y ahí somos capaces de verlo porque hay veces que yo puedo decir venga vale estoy inquieta sé que he pensado algo que ya se me ha olvidado que me ha puesto pero no veo al francotirador claro a lo mejor me estoy adelantando ahora porque luego hablaremos de técnicas y tal pero bueno lo planteamos vale luego si no pues te lo vuelvo a preguntar vale aquí me gusta hablar de tres movimientos movimiento vertical movimiento horizontal movimiento diagonal el movimiento vertical es transformar la información física las sensaciones en información cognitiva en relato interno ¿qué me está pasando? uy ¿por qué me siento de esta manera? entonces voy a hablar lo que estoy sintiendo es abstracto pero creo que se puede entender en principio hablar lo que siento relatarme lo que siento que no llegara la solución de decirme te pasa esto claro por lo pronto ese movimiento vertical transformar la información emocional en información cognitiva ¿vale? el segundo movimiento el movimiento horizontal dialogar con eso como si le estuviera pasando a otra persona ah vale me está pasando esto me ha puesto nervioso nerviosa la mirada de el comentario de es que mañana tengo una prueba de no sé qué vale ya el francotirador empieza a ser visible ¿vale? por supuesto si no somos capaces de hacer este movimiento porque lo que sea es muy profundo pues ya es momento de acudir a terapia que para eso estamos los terapeutas para ayudar en estos procesos ¿vale? en estos y otros procesos pero en fin tal vez pueda hacerlo por mí mismo en un momento determinado ¿no? vale entonces ahora digo vale estoy de acuerdo con que esa mirada sea problemática me discuto a mí mismo a lo mejor esa mirada es que yo qué sé tú tienes un mal día y no tiene que ver conmigo lo de mañana es tan problemático no a mí me resulta problemático pues porque me pone nerviosillo pero es para tanto no no es para tanto venga voy a respirar un poquito voy a tal ¿no? este es el movimiento diagonal me estoy adelantando lo que sea que está pasando ahí es tan problemático y aquí está importante porque puedo no estar de acuerdo con mi mente esto es una cosa que nos cuesta mucho entender puedo no estar de acuerdo con lo que mi mente piensa porque mi mente funciona por si sola de vez en cuando la hija de eso la hija de la Gran Bretaña como tengo un amigo que dice ¿no? la mente a veces funciona por sí misma pero yo mi conciencia no tiene por qué estar de acuerdo con eso así que si cuando descubro qué es lo que me está pasando resulta que cuando lo racionalizo veo que es más pequeño de la cuenta veo que no es para tanto veo que lo puedo resolver realmente pues decido ok mente gracias pero no estoy de acuerdo con este sentimiento que me estás trasladando porque no hay un león a punto de comerme ¿vale? y finalmente movimiento diagonal cuando me doy cuenta de que lo que está pasando no es un león real a punto de comerme pues entonces ya activo respiración activo hablar con alguien siempre que se externaliza algo se ordena y se puede resolver ¿vale? o por lo menos inicias el camino de resolverlo ¿vale? o lo hablo con alguien o por ejemplo si lo que me tiene rayadillo y ansioso es el que no sé si te molestó lo que te dije por lo mejor cojo el guase y te digo hey Anaí que estoy rayado yo por esto ¿te molestó? lo más probable que tú me respondas es chiquillo no sé ni de lo que me hablas no sé ni de lo que me hablas claro efectivamente pero entonces movimiento diagonal estoy actuando estoy haciendo algo para resolver lo que de otra manera lo mismo me tiene en vela a medianoche y te resultaría increíble lo de pequeñito que puede ser algo para generar noches en velas enteras o sea que no tiene que ser algo grande pequeñito de hecho frecuentemente es pequeñito pero es un disparador porque a lo mejor yo soy intolerante al malestar del otro ¿por qué? porque tuve unos papás a lo mejor muy exigentes que para que ellos estuvieran bien yo tenía que hacer cosas concretas y entonces cuando veo un malestar en ti resulta que yo he sido malo y tengo esa creencia en mí ¿vale? esto son cosas más profundas y no voy a entrar mucho ahí ¿vale? pero pero entonces cuando yo resuelvo cuando yo resuelvo pues ya está ya estoy ya estoy ocupándome de una realidad que de otra manera se quedaría en lo cognitivo dando vueltas y por lo tanto generando más ansiedad pienso y siento de forma acorde resumen movimiento vertical transformar la información de sensaciones en información cognitiva entendible movimiento horizontal discutir mi pensamiento porque noto que está de acuerdo con él movimiento diagonal hacer algo diferente a lo que estoy haciendo para salir de ese estado ilustrativo que voy a decir me ha encantado pero no sé si podemos entrar luego un poquito más hondo en esto a lo mejor repetirlo incluso para que quede bien porque me ha parecido bastante importante e interesante nos has contado y nos has mencionado muchos síntomas así bueno dolores encorsetamiento presión pero hay otros que no nos hayas dicho y que nos que nos revelen que estamos sufriendo ansiedad porque en muchas ocasiones no sabemos que lo que estamos sufriendo este síntoma que nos está es un síntoma de ansiedad claro mira que interesante esto que cuentas Anaí porque efectivamente la ansiedad es una emoción que afecta a todo el cuerpo a todos los sistemas corporales mejormente dicho entonces este es solo el físico hemos mencionado el físico que es digamos el más ruidoso el que nos podemos dar cuenta antes de que está presente la ansiedad pero también hay síntomas cognitivos por ejemplo un exceso de pensamiento claro cuando la energía no está puesta en el hacer migra ¿a dónde? al pensar y el cerebro si hay un exceso de energía en el corazón lo que hace es generar más latidos o si hay un exceso de energía en los pulmones lo que hace es respirar más fuerte lo llamamos hiperventilar o taquicardia hiperventilar pero el cerebro no late no respira el cerebro piensa entonces como órgano que piensa genera un exceso de pensamiento y ahí es donde las noches en vela que luego lo tocaremos tal cual se debe preguntar seguro claro porque eso pasa mucho entonces síntomas cognitivos por ejemplo sabemos que tenemos ansiedad a nivel cognitivo que es el inicio de un posible ataque de ansiedad porque por ejemplo tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos o del futuro cuando idealizamos futuribles catastróficos pero que no están pasando y que probablemente nunca pasen ahí estamos teniendo síntomas cognitivos de ansiedad algo me preocupa mucho pero no está pasando realmente mañana tengo una prueba médica y entonces mi cabeza dice coño y si me dicen que es cáncer joder mi tío mi tío segundo murió de cáncer como yo siga con ese hilo de pensamiento al final me veo en el ataúd claro cómo no me va a dar ansiedad ese fotograma a ti y a mí al papa de Roma quiero decirte ese fotograma causa ansiedad porque el cerebro se lo cree aquí el problema está en que ese ataúd no va a llegar probablemente si es que esa es la cuestión entonces síntomas cognitivos o entonces hay pensamientos muy problemáticos sobre mí sobre el futuro pensamientos catatróficos o mucha cantidad de pensamiento este es otro signo que nos indica que estamos teniendo una sintomatología cognitiva de la vamos que el cerebro va a 100 por hora y no para no para no para también tenemos síntomas emocionales por ejemplo cuando estoy especialmente abrumado por algo cuando estoy especialmente abrumado cuando estoy especialmente triste por algo sin que haya un motivo aparente cuando estoy especialmente miedoso con algo cuando no cuando no hay un león a punto de comerme o lo que sea ¿verdad? eso es un síntoma emocional de que ¿verdad? que lo emocional y lo físico si estoy especialmente miedoso con algo probablemente algún nudillo tenga aquí y algún nudillo tenga por aquí ¿vale? o sea que eso lo vamos a notar juntos ¿no? y luego están los síntomas fisiológicos y es que por ejemplo tengo un exceso de calor cuando no hace calor ¿vale? o tengo una especial tensión muscular cuando no está pasando no está pasando nada por ejemplo se da mucho en la fobia en la conducción ¿no? cuando una persona tiene fobia a conducir y está conduciendo y sale de allí me acuerdo yo que me pasaba en las prácticas del coche salía que parecía me había pegado tres horas de paliza en el gimnasio por la tensión que tenía ¿no? entonces una tensión especial un acaloramiento especial ese tipo de síntomas fisiológicos o el estar muy acelerado eso también puede ser un síntoma de inicio de ansiedad ¿vale? sin haberte tomado café porque si tomamos café tampoco ahí puede ser la cafeína haciendo su trabajo claro pero sin haber tomado café estoy como muy acelerado algo me está teniendo muy tenso en este punto quiero hacer una aclaración y es que no todos no todos los síntomas fisiológicos de aceleración son malos por ejemplo si yo estoy haciendo el carnet si yo estoy haciendo el examen del carnet de conducir o estoy en un examen importante está bien que yo tenga ese nivel de activación porque si yo estoy adormilado haciendo esa cosa pues lo mismo esa cosa no me sale bien esto es lo que llamamos el eustrés está el distrés y el eustrés ¿vale? que es el estrés bueno digamos es ese nivel de activación que es necesario para realizar ciertas tareas y que yo esté enfocado focus que tenga focus que mi cerebro esté bien engrasado con esa tarea que esté despierto etcétera etcétera y luego está el distrés que es lo que comúnmente llamamos estrés a seca ¿vale? el distrés es esto que estábamos comentando esos síntomas de la ansiedad y ese no es bueno tengo un montón de preguntas que hacerte que no sé si te las voy a hacer porque quiero seguir avanzando porque me detendría por ejemplo bueno voy a seguir avanzando vale ok hay muchas situaciones que nos provocan estrés hemos hablado de situaciones pero me gustaría preguntarte si es posible que existan personas en sí que nos causen estrés o ansiedad sí personas situaciones circunstancias antes hablamos de los disparadores bueno pues una persona puede ser disparador de ansiedad ¿vale? hay disparadores como más evidente el perro teniéndole fobia a los perros ¿vale? pero luego muchos de los disparadores no la mayoría o no sé si la mayoría más bien pero muchos disparadores son muy sutiles una mirada un tono de voz una actitud una presencia una presencia solo que una persona pase por allí ya ¡buah! por lo que sea y a lo mejor esa persona no me ha hecho nada no sé pero yo que sé una figura de autoridad y yo estoy yo estoy atascadillo con las figuras de autoridad porque me trataron mal de chico ¿no? este tipo de cosas ¿verdad? entonces ¿una persona puede causar más ansiedad? claro que sí por dos motivos porque sea un disparador es decir que involuntariamente me genere eso porque yo tengo un enreo con eso no es que su tono de voz sea problemático en sí mismo es que yo tengo un problema con ese tono de voz ¿vale? ¿se entiende verdad? o porque haga cosas que flagrantemente sean malas ¿ah? y aquí entramos en el terreno de el tema del apego ¿no? el tema del apego posiblemente muchos de los espectadores hayan escuchado los que existen distintos tipos de apego ¿verdad? y esto tiene que ver con el apego es la forma que yo tengo de vincularme con otras personas y con el mundo sí, porque solo la palabra ya apego parece como que sea negativa claro pero no es nuestra forma de vincularnos correcto es un funcionamiento interno a la hora de vincularme con el mundo o con las personas del mundo ¿no? bueno frecuentemente mi estilo de apego adulto tiene que ver con el estilo de apego a través del que me educaron mis cuidadores primarios normalmente papá mamá pero también otras figuras cercanas o de cuidados ¿no? bueno pues entonces existe el apego seguro que es aquel en el que la persona vive en confianza seguridad el apego seguro no es la confianza en que todo me va a salir bien sino en que soy capaz de resolver los escollos que vayan apareciendo y van a aparecer escollos ¿se entiende esto ¿verdad? sí vale lo digo porque no es un optimismo ingenuo no, no yo sé que van a salir cosas mal pero que tengo recursos para superarlo esto es un apego seguro ¿cómo se genera? cuando papá mamá te decían de pequeñito nada no pasa nada eso a la siguiente lo haces bien seguro ¿eh? y si no a la siguiente a la siguiente ¿vale? lo de intentar lo de fracasar intentarlo tal ¿no? o cuando llegabas a casa con un suspenso no porque no hubieras estudiado sino porque porque te salió mal y tu papá y tu mamá te dicen bueno ¿cuál ha sido el fallo? esto fue muy difícil no sé qué bueno hijo pues tú eres mejor que esta nota a la siguiente te esfuerzas un poquito más y sale bien este tipo de mensajes ¿verdad? estoy nervioso ante un partido de fútbol pues entonces papá mamá te dicen hijo ¿qué más da los goles que se marquen? si aquí hemos venido a pasarnoslo bien esto ¿verdad? enfocarnos en el camino en el destino en el proceso en el resultado todo eso todo eso genera apego seguro ¿verdad? lo digo porque mucha gente lo ve como falta de exigencia ¿bien? y no es incompatible yo le puedo decir a mi hijo hijo juega lo mejor que sepa pero no olvides de divertirte ¿vale? y no es incompatible una cosa con la otra ¿vale? esto es entonces eso genera apego seguro con lo cual tú vives en confianza en seguridad eres resolutivo eres resiliente todo esto pero luego está el apego inseguro que tiene dos vertientes está el apego evitativo y el apego ansioso y el apego desorganizado que es una mezcla de los dos que eso ya es el hambre con la gana de comer vamos a ir explicando uno por uno ¿vale? bien el apego evitativo es aquel en el que la persona se relaciona como su propio nombre indica de forma evitativa con el mundo hay un problema entre tú y yo y tiendan a hablarlo me callo ese estilo comunicativo pasivo estilo comunicativo pasivo agresivo asertivo si quieres otro día grabamos otro seminario con esto ¿no? pero en cualquier caso es el estilo pasivo ¿no? aquel que esa persona que no resuelve los problemas que los deja correr que tal pero claro ¿cuál es el problema de esto? que los acumula porque si tú y yo tenemos un problema y no lo hablamos un problema o percepción de problema lo que hemos dicho antes oye Anaís te sento mal esto o a lo mejor me dices pues mira si me sento mal perdóname no era mi intención joder ya está ¿no? no tiene más historia ¿verdad? no debería tener más historia se desinfla claro tú tienes la oportunidad de decirme pues sí Alfonso y yo tengo la oportunidad de decir pues perdóname no era mi intención no es tan difícil ¿no? debería bueno pues entonces el apego evitativo no resuelve las cosas en lo emocional afectivo es frío distante una persona fría distante frecuentemente se siente mal en la intimidad se siente mal quiero decir se siente inseguro en una conversación con ese tipo de personas probablemente nunca profundicen mucho en sus estados de ánimo siempre se muevan en terrenos superficiales porque se sienten vulnerables en la profundidad porque no saben hablar de ellos mismos a veces no saben ni mirar dentro que esto también es objeto de terapia la aprender a mirar dentro bueno ese es el apego evitativo luego está el apego ansioso que es todo lo contrario y esto da respuesta y perdóname que vuele tanto no es que esto es un mundo claro pero entonces aterrizamos hay personas que generan ansiedad bien de forma involuntaria disparadoras de forma voluntaria apego bueno de forma voluntaria y no tan involuntaria y de forma evidente más que voluntaria porque la persona que tiene apego ansioso no no siempre se da cuenta de que tiene apego ansioso ¿vale? no lo hace adredo claro 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 las personas de apego ansioso son personas muy invasivas si el evitativo es el ansioso ¿vale? demandan mucha atención requieren mucho del otro exigen mucho al otro porque su bienestar depende de lo que tú le ofrezcas en una pareja es cansadillo porque te monitoriza todo el rato tiene conductas de hipervigilancia o de hipercontrol ¿dónde vas? ¿con quién estás? te miro el móvil no me fío de ti ya de agobio pa 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 claro no no pero es que el relato ese en su cabeza como no saben hacerlo del movimiento horizontal y discutirse consigo mismo los pensamientos que esto bueno pues aprendemos terapia ¿no? pues entonces se dejan llevar por esa parte de ellos que les está relatando que les está siendo infiel o que esa mirada significó aquello ya esto una mirada pues significó aquello de que tú estabas entonces esto es la pareja ¿no? esto es muy común verlo en la pareja cuando ya en una pareja se junta un ansioso con un evitativo para que vámonos Anaís porque el ansioso no hace nada más que demandar y el evitativo no hace nada más que huir y están en ese bucle eternamente y no se resuelve claro no se resuelve porque las estrategias de resolución pasan por el afrontamiento no por la exigencia ni por la evitación pero claro pero eso es un apego seguro y ambos tendrían que ceder o avanzar pues claro ambos uno ni otro uno salir del evitativo y otro del ansioso y trabajar conjuntamente en el apego seguro o sea que se puede arreglar claro por supuesto nosotros estamos abocados al fracaso no 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 nunca nadie está abocado al fracaso frecuentemente vaya por lo menos ¿vale? si se quiere siempre hay algo que hacer siempre hay algo que hacer se entiende el apego ansioso ¿no? sí personas muy demandantes en general muy exigentes y tal y luego está el apego desorganizado que es una mezcla de los otros dos a veces te exijo y te machaco a veces paso de ti claro y al otro le vuelves loco porque no sé predecirte y ya sabes que al cerebro le sienta bien predecir las cosas porque me da sensación de control entonces si no sé predecirte me tienes desconcertado desquiciado etimológicamente habla de salir del quicio el quicio de una puerta cuando una puerta sale del quicio una ventana salir del quicio salir de mi centro pues me desquiciá porque no sé por dónde no sé por dónde te voy a olvidar bien no perdamos de vista que los primeros que los pasan mal son quienes padecen este tipo de apegos sí, sí, totalmente pero el problema respondiendo a aquello es que generan ansiedad en la otra persona cuando la otra persona no sabe posicionarte ante esto porque a lo mejor ni siquiera sabe estos conceptos que estamos hablando tú y yo ahora ¿vale? entonces como es un francotirador yo no siquiera sé por dónde me viene pues claro no sé dónde atacar y no sé cómo abordarlo y además como me decías antes que solemos poner el foco en los demás no en uno entonces que todo esto es que es un mundo claro tengo como varias preguntas que algunas son de esas que te he dicho no sé si te la voy a poder hacer otras se me han ocurrido en fin quería preguntarte si por ejemplo tenemos unos padres que están divorciados o a lo mejor a lo mejor los abuelitos tienen también mucha presencia y algunos alguna de las partes te da una educación o un apego seguro pero hay otros mucho más exigentes o te dicen no has estudiado es un inútil y tú puedes tener cuando seas mayor puedes tener un poquito de ambos puedes tener un poquito así de seguridad pero luego eso como se sí probablemente lo que ocurra pueden ocurrir muchas cosas pero es frecuente el observar como una persona tiene un estilo de apego mayoritariamente para la mayoría de cosas de la vida pero para algunos terrenos en concreto le salta a lo otro por ejemplo personas que tienen no sé apego ansioso en lo laboral pero en lo relacional con la pareja no ¿por qué? pues porque vio en sus papás una buena relación le trataban bien se querían no discutían pero cada vez que llegaba con las notas por ejemplo llego con un 7 con un 8 y me decían ¿dónde están el 9? ¿por qué no has sacado un 10? ¿quién has sacado el 10 en clase? ¿por qué no has sido tú? entonces en lo académico primero y luego en lo laboral se me genera el apego ansioso y en lo relacional ¿no? entonces esa mezcla existe efectivamente y lo has visto bien sí pero pueden perdona pero pueden pasar otras casuísticas y perdona que te haya interrumpido sí, sí, no interrúmpeme sí también depende de la fuerza de la figura de apego que te ha trasladado o sea si una de esas figuras de apego es significativamente representativamente más poderosa más fuerte porque tiene más espacio en tu vida que las otras probablemente ese sea el apego que gane o sea que tus abuelos pueden tener un apego te pueden tener un apego ansioso un apego habitativo pero tu papá y tu mamá si son los que están más presentes en tu vida te trasladan otro tipo de apego pues probablemente ese sea el que gane en tu vida ¿sí? ¿y sabes qué es lo mejor de esto Anay? que todo esto se genera mayormente entre los ceros y los cuatro primeros años de edad que gente dice que no pero sí pues ya ves tú y no nos solemos acordar claro por eso encontramos tantos problemas o sea sabemos esto está súper estudiado sabemos que de hecho los estudios de apego salieron de huérfanos de la segunda guerra mundial la primera vez que se investigó con esto fue con este tipo de población ¿no? los niños que han sido abandonados o que han sufrido situaciones de negligencia desde que son bebés desde que son pequeñitos pues resulta que ese cerebro no ha podido evolucionar y desarrollarse en seguridad sino en situación de alarma constante por papás negligentes por conflictos incluso violentos en casa porque han abusado de ellos de las mil maneras que se pueda abusar de una persona por desgracia pues todo ese cerebrito el pobre evoluciona en modo alarma claro ¿qué tipo de personalidad adulta genera? pues una personalidad que puede transitar desde un apego ansioso que bueno que más o menos es manejable no es lo ideal pero se puede manejar hasta trastornos muy graves trastornos límites de personalidad trastornos bipolares trastornos de ansiedad generalizada trastornos sexivo compulsivos y trastornos relacionados con los brotes psicóticos y con la esquizofrenia trastornos disociativos en fin y para qué contarte más ¿vale? sí otro mundo quien nos esté escuchando por fin que sepa que los 0-4 primeros años de vida son fundamentales en la vida adulta de una persona significa Alfonso que a partir de ahí ya no se puede hacer nada lo que se siembra ahí tal no sí se pueden hacer cosas pero va a ser más obstaculizante ya tenemos obstáculos que saltar porque aquello no estuvo bien colocado en su momento ¿vale? había otra cosita que te quería preguntar hace un ratito que era cuando nos has estado hablando de esta verticalidad horizontalidad y diagonal no sé si era diagonal sí sí en este momento en el que estás hablando desde fuera un poquito contigo y decías a ver esto realmente es tan importante o no tal en ese momento es muy fácil decir pues sí es súper importante porque es que te ha mirado fatal ahí muchas veces cuesta decir que no te ha mirado así pero ese momento es mucho más fácil dejarse llevar y a lo mejor no en eso pero en otras en otras cositas y yo lo noto decir me voy a dejar llevar porque quiero dejarme llevar ¿cómo? ¿qué hacemos en ese momento para decir no? ese diálogo en horizontal para hacerlo bien mira aquí tal vez puede venir bien otra estrategia que es la difusión cognitiva vale ¿eso qué es? esto nos lo cuenta una corriente terapéutica que se llama terapia de aceptación y compromiso se llama terapia de tercera generación el desarrollador es no sé si lo voy a decir bien Steve Hayek se puede buscar en internet tiene una charla muy interesante buscando el nombre y te sale bueno el caso es que esta corriente nos habla de que fusión es unión difusión es separación ¿vale? habla de lo importante que es separarnos de nuestros pensamientos y mira dentro del pensamiento podemos tener como cuatro estados de pensamiento ¿vale? el primero es creer es decir puede ser que mi mente me transmita una idea o una sensación que yo me crea soy estúpido soy inútil y yo me estoy creyendo eso de que soy inútil y soy estúpido pues ya está pues me siento mal porque estoy creyendo que soy estúpida el siguiente paso sería el de luchar contra eso la mente lucha me estoy notando estúpido e inútil y no quiero sentirme de esa manera pero entonces me rayo por y yo porque me tengo que sentir así y siempre sintiéndome así y esto no se acaba nunca y entonces estoy en lucha conmigo mismo estoy en lucha que es como pegarse puñetazos contra una pared yo digo ánimo con eso la pared no cede pero tu puño se rompe entonces luchar con uno mismo es un estado psicológico también bastante agotador el siguiente paso y aquí es donde empieza la difusión cognitiva es el notar ¿vale? soy inútil ¿vale? una parte de mí me está diciendo que soy inútil ya estoy poniendo fuera lo que de otra manera solo está dentro me estoy identificando con ello en el otro postura y aquí no a mí me gusta decir que está bien ponerle nombre a esa parte mía un poco ansiosa un poco un poco neurótica un poco histérica o cada uno lo que te hagan pero si no tienes un nombre para ella el otro o la otra Carl Jung lo llamaba la sombra por ejemplo entonces el otro bueno y en la serie no sé la serie de Dexter es conocida ¿verdad? le llamaba el oscuro pasajero entonces el otro en cualquier caso el otro coño el otro ya me está diciendo que soy inútil entonces esto ya marca una diferencia significativa con respecto al querer y al luchar porque ya estoy pensando que una parte de mí me está diciendo tal y aquí ya sí puedo estar no de acuerdo con eso puedo no estar de acuerdo con eso y el último paso ya es el nivel Dios digamos que es el de visualizarme a mí mismo pensando que soy estúpido que soy inútil y entonces ya me separo de la experiencia completamente ¿vale? entonces es importante cuando entro yo en ese estado de secuestro emocional que tú dices voy por ahí ¿vale? pues cuando no hago estos movimientos cuando yo solamente siento y me dejo llevar por lo que siento pero no lo traduzco a palabras no me defusiono y lo discuto entonces no puedo hacer esa acción diferente que es el dejarme llevar por el secuestro emocional por lo tanto este paso y este paso es súper importante y creo que la difusión cognitiva nos puede ayudar en esto Sí pues gracias porque eso era un run run que tenía yo ahí que quería quería que nos contaras volviendo un poquito a este momento de las personas que bueno de apego ansioso que nos generan ansiedad quería preguntarte si existiría la posibilidad de contagio de ansiedad tú estás sufriendo una crisis de ansiedad o un momento en tu vida con ansiedad no tienes apego ansioso pero estás sufriendo de ansiedad eso me lo puedes contagiar a mí o yo a lo mejor estoy muy ansiosa y te lo puedo contagiar a ti Sí pero no porque sea ansiedad sino porque las emociones se contagian todas Bien claro pues mejor sentir claro bueno cuéntanos claro mira me salgo un poco de lo científico vale parece ser que existe una especie de cuerpo energético entre nosotros de tal manera que si le presto atención o si tengo cierta intuición o si soy una persona especialmente sensible puedo notar lo que tú notas o sentir lo que tú sientes hay personas que son más empáticas que otras ¿no? pues esta área la tienen un poquito más abierta ¿verdad? entonces si lo que tú sientes es muy fuerte y muy poderoso y yo no sé poner barrera con eso pues entonces puede que tu cuerpo energético acabe contaminando mi cuerpo energético ¿vale? tenemos pistas de que el cuerpo energético existe pues por ejemplo porque no sé si tú y yo estuviéramos aquí en silencio un ratito mirándonos probablemente el latido de nuestros corazones se sintonizaría bueno eso dicen a veces ocurre ¿no? en pareja o mamá y bebé claro pero bueno mamá y bebé esto ya es místico o sea esto es increíble en ese terreno pasan cosas que son tremendas ¿eh? tremendas pero bueno en lo más en lo cotidiano pues eso nuestros corazones podrían sintonizarse por ejemplo ¿no? y otros procesos vitales entonces algo hay en ti que se puede trasvasar a mí y algo hay en mí que se puede trasvasar en ti esto lo resumimos en que las emociones se contagian así que si yo soy muy ansioso y tú no sabes protegerte de eso o ponerle barrera a eso o retirarte de eso de forma consciente pues evidentemente te puedes contagiar claro pero también de la tristeza y también de la ira incluso de la alegría que en este caso es bueno claro eso es lo maravilloso claro que tú entras que tú entras a una habitación y seas capaz de contagiar con positividad claro o con lo que sea pero bueno de hecho esto tiene algo que ver con en algunas ocasiones que dicen vampiros energéticos a ver que me cuentas sobre esto en alguna ocasión me ha pasado y me han dicho eso es un vampiro energético digo en serio el estar hablando con alguien y de pronto como que te chupo la energía y esa persona se va a super y tú te vas a morir esa es otra de las pistas que tenemos para entender que hay un trasvase de energía entre tú y yo la ciencia todavía no lo sabe medir bien no sabemos cómo se mide cómo tal cómo se ve pero está y esa es otra de las señales esas personas que solo con su presencia y su actitud te pueden subir la energía o te la pueden bajar estos son los vampiros los que te la bajan que no necesariamente esas personas no son malas no simplemente que bueno contigo bueno su tono emocional es tan denso es que aquí nos meteríamos en un terreno pero básicamente su tono emocional es tan denso que necesita nutrirse de otros estados emocionales de hecho por ponerlo así un poquito más no sé si científico o no pero existen animales que que son muy chupopteros que es un poco eso se cogen ya en la naturaleza esto realmente incluso las plantas hay plantas que viven a base de otra planta sí totalmente son parásitos claro los parásitos que todo el mundo parásitos es así la naturaleza nos lo pone a lo mejor nosotros de alguna forma claro totalmente pero bueno como dices esto es otro pastel vale entonces nosotros vale nosotros le afectamos a los demás los demás nos afectan a nosotros yo quería preguntarte ahora porque cuando sufrimos un ataque de ansiedad se pasa muy mal lo mismo que la persona que tiene apego ansioso esa persona ya lo está sufriendo y lo que pasa con estos ataques de ansiedad o estos momentos de crisis es que como se se eternicen o sea una constante en tu vida puede acarrear enfermedades o bueno o trastornos o no sé yo aquí no sé mucho pero ya me dirás yo quiero saber si existe una estrategia que nosotros cuando seamos conscientes con todas estas herramientas que nos estás dando empezamos a ser conscientes y dices vale yo no quiero que esto se me repita existe una estrategia para anticiparnos para combatirla para no sé para calmarla de alguna forma no te voy a decir rápida pero sí efectiva bueno haz de una clave conocer los disparadores mentalizarte y anticiparlos ya es una buena herramienta pero aparte si uno está excesivamente nervioso y no sabe muy bien por donde le viene está bien que sepamos manejar la respiración por ejemplo bueno por ejemplo no es que la respiración es el método de elección para controlar la ansiedad incluso en un ataque de ansiedad vale existen dos tipos de respiraciones la respiración pulmonar y la diafragmática el diafragma es un musculillo así como en forma de bumerang un poquito que se encuentra entre el estómago y los pulmones es el responsable de que nuestros pulmones se expandan o se contraigan generando la inhalación y la expiración del aire bien entonces nosotros podemos utilizar voluntariamente el diafragma para introducir en nuestro interior más cantidad de aire que si solo respiráramos pulmonarmente si me permite me voy a poner de pie para hacer una pequeña demostración mira si yo me pongo esta mano aquí y esta mano aquí ocurre que la respiración pulmonar la normal es esta ¿has visto que se mueve más la mano de arriba que la de abajo ¿verdad? bien sabemos que utilizando esta respiración que es la normal insisto utilizamos hasta el 50% de la capacidad pulmonar no más ¿vale? pero luego está la respiración diafragmática que es aquella en la que yo utilizo voluntariamente el diafragma para llevar el aire al fondo de los pulmones y utilizar el 100% de su capacidad y sería algo así observa como ahora se ha movido primero la mano de abajo luego la de arriba y finalmente todo el pulmón perdón tengo que soltar el aire todo el pulmón se ha expandido lo vuelvo a repetir para que la gente lo vea bien sería algo así toda la capacidad está cubierta y ahora expulso poco a poco esto es un mecanismo natural que le está diciendo a mi sistema nervioso ey todo está bien tranquilo porque cuando yo estoy ansioso porque si un león estuviera a punto de comerme yo estaría normal estoy corriendo estoy luchando estoy yo que sé pero este estado respiratorio es antagonista al estado respiratorio nervioso de la ansiedad con lo cual le estoy diciendo al sistema nervioso en su lenguaje ey todo está bien tranquilo así que quien aprende a manejar la respiración tiene a su alcance en cualquier lugar y muy fácilmente la mayor herramienta antiansiedad que puede existir fíjate que tontería sí que tontería pero que importante además me da la sensación no lo sé ya me corregirás que la respiración es de las pocas cosas que podemos controlar de verdad sí quiero decir sí en fin nuestro sistema va un poco solo sí sistema nervioso autónomo claro pero la respiración la podemos controlar sí entonces ahí apretarle para decir claro porque no podemos controlar los latidos del corazón claro no en estados meditativos muy poderosos por ejemplo monjes budistas y tal pueden controlar hasta la temperatura de su cuerpo sí pero tú y yo no somos budistas y la gente que no es budista y en cualquier caso no somos monjes del Himalaya entonces la respiración es de todas las funciones fisiológicas la que más podemos controlar pero es que además es la que más ayuda a controlar la ansiedad por lo tanto sí a veces que es como sí cuando estoy yo particularmente así un poco más ansiosa me intento concentrar eso en la respiración porque es lo que me trae aquí y ahora no al futuro león que a lo mejor nunca llega ni al león que vino en el pasado y que ya ha pasado sino es como bueno ahora vale totalmente y luego si me lo permite Anaín pues esto se puede combinar con muchas otras técnicas hacemos una práctica venga vamos a hacer una práctica si tú me pudieras decir un espacio del mundo en el que tú te sientes tranquila sea un paisaje o un lugar que para ti un lugar que puede ser imaginario o real ¿qué lugar elegirías del mundo? probablemente cerca de de mis padres probablemente o en mi casa pero cerca del mar en la montaña en la naturaleza atardecer vale vale esa 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 vale esa picture esa vale venga pues vamos entonces a hacer un ejercicio práctico con esto esto es lo que se llama un ejercicio de visualización vale de la misma manera que con la respiración le estamos diciendo al cuerpo al sistema nervioso todo va bien con la visualización le estamos diciendo a la psique todo va bien entonces vamos a juntar las dos cosas vale te voy a pedir que te pongas con la espalda recta en el respaldo de tu silla las manos en tus piernas las dos plantas de los pies en el suelo y los hombros pues relajados cierra los ojos venga y vamos a empezar a tomar respiraciones profundas vas a intentar que sean diafragmáticas ya sabes hinchando un poquito la tripilla a la vez que entre el aire al ritmo que yo te marque toma una respiración aguanta un poquito el aire y déjalo ir eso es vamos a tomar otra respiración aguanta un poquito el aire y déjalo ir ve tomando respiraciones profundas conforme explico algo si te fijas estamos haciendo una respiración que es de triángulo invertido los espectadores lo pueden ver tomo aire es un lado del triángulo hacia arriba lo aguanto un poquito es la base y vuelvo a cerrar el triángulo hacia abajo soltando el aire lentamente entonces vamos a seguir tomando respiraciones profundas en forma de triángulo invertido y así le vamos a decir a nuestro sistema nervioso que todo está bien que todo está en calma que no hay ningún león presente y ahora vamos a abrir nuestro lo vamos a llamar el lugar seguro nuestro espacio de seguridad nuestro santuario hay muchas maneras de llamarlo bien entonces quiero que abras ese paisaje y vamos a activar todo lo sensorial que podamos en ese paisaje hay un tipo de luz es decir es de día o es de noche pues quiero que lo visualice quiero que visualice si es de día es de noche está atardeciendo está amaneciendo y ese tipo de luz tiene matices en el horizonte en el cielo a su vez a su vez el cielo puede tener nubes o puede no tenerla pues quiero que lo visualice también hay una temperatura concreta que quiero que intentes imaginarla en tu cabeza quiero que intentes sentirla imagina esa temperatura esa luz ese cielo y hay otros estímulos tal vez haya sonidos a tu alrededor si hay vegetación tal vez haya una brisa o un viento que se cuela entre esa vegetación y hace un sonido característico bien pues si eso está ocurriendo pues puedes imaginarlo también esa brisa está rozando tu piel tu cara tus brazos tu cabello y entonces pues también vas a sentir su tacto su velocidad su densidad y su temperatura y velo sintiendo todo esto ve sumando cada uno de los estímulos la luz la temperatura la brisa el sonido como estás en la playa tal vez haya algún algún alguna fauna típica de la playa tal vez gaviotas u otro tipo de aves en cualquier caso si las puedes ver y las puedes oír pues deja que esté ese sonido también de fondo y por supuesto el sonido por excelencia del mar que son las olas yendo y viniendo en la arena y mira si no estás en la arena te voy a pedir que te pongas en la arena y vas a sentir el tacto de la arena el tacto de la arena tiene una rugosidad y una densidad concreta y también tiene una temperatura concreta quiero que intentes imaginarlo en tus pies y entonces te vas a acercar a la orilla del mar allí donde se genera esa espumita natural porque ya la ola termina y se vuelve a ir hacia atrás y vas a poner tus pies en en esa parte húmeda donde no no te cubre el pie pero pero sí roza la planta de tus pies y cubre como la mitad de tus pies ¿no? y ahora vas a imaginar cómo la tensión que hay en tu cuerpo sigue visualizando todo el paisaje pero entonces la tensión que hay en tu cuerpo imagínate que se se manifiesta en forma como a mí me gusta visualizarlo como en forma de partículas de hollín que están por todo tu cuerpo y ahora quiero que imagines cómo esas partículas de hollín desde tu cabeza se van derramando por tu por tu cuello de tus hombros se van derramando por tu pecho por tus brazos por tu abdomen por tu cintura por tus caderas por tus piernas estás de pie ahí en la playa con la parte húmeda así que se van derramando hacia abajo y cada vez que viene una ola coge una poquita de ella y se la lleva a través de la planta de tus pies y entonces viene otra poquita de ola y se lleva a otras cuantas partículas de hollín que es la tensión el nerviosismo la ansiedad que puedas tener dentro y vas notando como tu cuerpo se vuelve liviano se vuelve ligero se vuelve tranquilo estable centrado tomas el control de tu sistema nervioso interno y esta imagen siempre la vas a poder tener disponible para cada vez que te sientas un poquito ansiosa la puedes utilizar antes de dormir o ese día que tengas un reto de cualquier tipo durante el día antes de afrontar el reto puedes hacer este ejercicio antes de algo importante o simplemente porque sí porque esto no es perjudicial en ninguna cosa en ningún punto pero sí muy beneficioso así que bien estás ahí con las olas todo esto bien quiero que cojas este paisaje y le hagas una captura de pantalla como si se la hicieras con el móvil y entonces abre una cajita de madera o del material que tú quieras dentro de ti como cerquita del corazón abre abre esa cajita mete la captura de pantalla como si fuera una fotografía cierra la cajita y guárdala en algún lugar de ti donde sólo tú alcances cuando quieras y la tengas disponible en todo momento este es tu espacio seguro es tu santuario o es tu lugar seguro o como tú quieras llamarlo y ahora con la certeza de que ya tienes eso ahí para rescatarlo cada vez que quieras vamos a tomar una respiración profunda aguanta un poquito el aire y déjalo ir ok estás completamente relajada completamente centrada tomamos otra respiración profunda aguanta un poquito el aire déjalo ir este estado de ánimo equilibrado controlado tranquilo estable te va a acompañar durante todo el día la noche y posiblemente parte del día de mañana y una última respiración profunda aguanta un poquito el aire y déjalo ir y a tu ritmo y conforme consideres oportuno puedes volver aquí conmigo uy cuánta luz bueno estoy súper relajadísima y mi cuerpo pesa menos es cierto sí 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 muchísimas gracias por este momento este ejercicio y darme esta herramienta me noto súper relajadísima es cierto es cierto que pesó menos he notado la brisa he notado las javiotas he notado el fresquito porque de la arena porque ya era ese atardecer que ya no quemaba y de verdad que pesó menos estaba muy ojalá me hubieras dejado allí pero bueno no 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 está bien aquí que quiero seguir charlando contigo te sientes descongestionada sí antes decíamos que los estados de densidad son estados de apretado ¿no? sí pues esto descongestiona estoy súper descongestionada y además tengo un día todavía por delante bastante intenso intenso iba a ser apretado pero no porque ya no y yo creo que me va me va a acompañar y gracias pues mira que bien gracias a ti por prestarte que lo uséis que lo uséis porque porque realmente funciona al menos la sensación física fisiológica la noto muy bien no sé ni por dónde vamos ahora mismo mira yo quería hacer dos especificaciones sobre este ejercicio mira la primera es que no solo tiene por qué ser un paisaje puede ser un viaje a mí me encanta dar un paseo por el sistema solar ay que bien por ejemplo también hay gente sí o hay gente que se echa a volar no hace falta avión para volar en la mente ¿vale? entonces esto puede ser un viaje puede ser un trayecto un viaje por el universo un viaje donde se quiera entonces en lugar de estar estático en un sitio tú puedes ir vagando por parajes que para ti sean importantes ese es el primer punto se puede hacer de estas otras maneras segundo punto lo que puede pasar y normalmente va a pasar es que cuando esto no lo hace porque esto es una meditación guiada una visualización guiada cuando se hace con uno mismo puede ser y va a pasar que la mente se vaya a otro sitio entonces no pasa nada no es problemático es normal pero entonces sin juzgarnos sin luchar contra eso decimos ok me he ido vuelvo cada vez que la mente se vaya y me dé cuenta vuelvo y cada vez que yo la traigo de vuelta le cuesta más irse cada vez que yo la traigo de vuelta le cuesta más irse vale y lo que quiero decir con esto es que si la gente se pone a hacer estos ejercicios yo les recomendaría que primero pues se buscaran tenemos ese maravilloso youtube que primero se buscaran en youtube o en spotify o en cualquier plataforma de audio meditaciones guiadas para que aprendan a hacerlo y conforme le vayan cogiendo el truco pues ya se independicen digamos y ya lo puedan hacer ellos solos vale bien yo lo voy a hacer por supuestísimo de hecho esto me viene muy bien para preguntarte lo siguiente porque normalmente durante el día lo llevamos bien porque estamos entretenidos también eso nos da una vorágine interna que a veces llega la noche y es muy complicado de calmar y a lo mejor estamos intentando hacer el ejercicio y nos vamos pero de una forma que dices es que no puedo estar ni medio segundo en mi espacio seguro si bueno porque porque ocurre pero pero como podemos calmar esa ansiedad nocturna tantos pensamientos negativos tantas preocupaciones cuando llega la noche y este momento nos cuesta porque porque es que además ahí con la oscuridad absoluta es como si si mira hacer deporte tener la rutina de hacer deporte a última hora del día está muy bien porque ya llegas sin mucha energía disponible en tu cuerpo con lo cual el cerebro no tiene mucha energía disponible como vengo diciendo con lo cual esto alivia entonces esto es una buena pauta otra pauta es que hagamos siempre actividades placenteras y relajadas o disfrutonas al menos dos horas antes de irnos a dormir yo siempre digo que el día tiene que tener una persiana como la de los negocios de los barrios la persiana de la panadería que abre y cierra verdad pues la mente tiene que tener persiana también porque si no se queda abierta siempre vale entonces que al menos dos horas antes de irnos a dormir hagamos una actividad placentera relajada ver esa serie esa película conversar con alguien una lectura todo eso hace y baja la mente vale más pautas que pueden ayudar hay ejercicios de este tipo justo antes de irme a dormir es más a veces pasa que en ese viaje o en ese lugar me quedo dormido que es lo que queremos realmente claro o sea que no está mal quedarse dormido en no no es lo ideal si lo que quieres es solo meditar pero cuando utilizas la meditación para relajarte y ya estás metido en la cama con el pijama cómodamente pues te puedes quedar dormido y ahí justo no pasa nada vale importante si tú te metes en la cama y esto ya me higiene del sueño si tú te metes en la cama y 20 minutos media hora 40 minutos después no te has quedado dormido vete de la cama vale no te quedes en la cama porque entonces el cerebro asocia la cama a un lugar de intranquilidad empiezo a dar vueltas empiezo a pensar y tengo calor y tengo frío y fan y fin entonces no higiene del sueño la cama es para dormir si yo no estoy durmiendo me salgo y me pongo a hacer otra cosa yo he llegado a cocinar de madrugada vale pero porque para mí cocinar es relajante no es una actividad frenética se puede leer se puede escuchar un audiolibro se puede escuchar un podcast tumbadito tranquilamente en posición semisedente con una luz cálida vale si cocinar como en mi caso te relaja pues te pones a cocinar y cuando me vuelva a entrar el sueño me voy a la cama ya Alfonso pero es que a lo mejor me entra el sueño a las 5 de la mañana y me toque despertar a las 7 sí pues ya duermes mejor a la siguiente ese día vas hasta un poco estrozadillo pero es mejor pagar ese precio que asociar la cama a un estado de estrés porque eso promociona los pensamientos intrusivos vale claro cuando se repite mucho a finales te da ansiedad nada más que pensar que llega el momento efectivamente efectivamente eso es un condicionamiento que se llama y finalmente y muy importante vivimos en la era de las pantallas por favor quitémonos las pantallas al menos una hora antes de irnos a dormir o sea eso de irnos a dormir con la pantalla aquí es nefasto para el cerebro porque las células fotosensibles del ojo se cree que está de día entonces entra luz muy parecida a la diurna y entonces el cerebro cree que está de día y se activa como estuviera de día pero yo quiero dormir pero está súper activado entonces no si estoy viendo la tele la tele tiene que estar lejos tiene que haber una luz cálida en mi salón esta luz por ejemplo que tenemos aquí ahora que es buena para grabar no sería buena para estar tranquilito en casa ya cuando la presiona la cierro y estoy descansando ¿vale? una postura como te digo semisedente donde tal vez los párpados estén medios caidillos son todos señales externas que le dice a mi cuerpo nos estamos predisponiendo al sueño si yo tengo una pantalla aquí lo que estoy viendo es frenético o estoy echándome una partida de la consola súper frenética o estoy viendo una película yo que sé súper de acción no sé qué no sé cuánto voy a estar hiperactivado y ahora vete con ese estado fisiológico a la cama a dormir claro y que no vengan los pensamientos intrusivos claro que claro lo tenemos cuando volvemos de fiesta ¿no? no nos ha pasado aquello de estoy hecho polvo pero no me puedo dormir ¿por qué? pues porque vengo de la discoteca claro y entonces necesitamos un poquito de ¿verdad? bueno pues esto pero en lo cotidiano no hace falta estar en la discoteca para estar hiperactivado y es por estas razones ¿vale? vale de hecho esta luz cuando yo me he despertado bueno me he abierto los ojos es como no no claro yo estaba en un atardecer y claro claro ha sido ahí como pero ya me voy activando ya me voy activando muy bien muy bien quiero preguntarte ¿cuánto dura la ansiedad? se me ocurren preguntitas así recurrentes porque y además aquí quiero matizar la ansiedad la crisis de ansiedad ¿cuánto puede durar? y luego si se convierte en un trastorno si es que se puede llamar trastorno ¿cuánto dura este trastorno? sí bueno las crisis de ansiedad suelen durar entre minutos y horas frecuentemente minutos aunque a veces son muchos minutos ¿vale? y un trastorno y ahora si esto se mantiene en el tiempo puede dar lugar a un trastorno un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia concreto u otro tipo de problemática que eso ya puede durar pues toda la vida toda la vida puede llegar a durar toda la vida pero entonces si dura toda la vida ¿no se puede curar? no digo puede durar toda la vida es susceptible de durar toda la vida y no tiene por qué con la herramienta y con un proceso terapéutico adecuado o sea que podemos mantenerla a raya sí incluso si a lo mejor estamos predispuestos a tener esos momentos de ansiedad en nuestra vida que nos va a durar toda la vida sí pero si tenemos todas estas herramientas y estrategias somos conscientes y las usamos lo podemos mantener a raya con lo que podemos decir me he curado sí sí se puede decir me he curado pero en cualquier caso y siendo un poquito más prudente podemos decir lo gestiono tan bien que es como si me hubiera curado bien no hay que perder nunca hay que estar atento pero bueno es parte de la vida en realidad ¿no? entonces pues lo gestionas como antes nos contabas que bueno la vida es como es y tienes un momento duro ¿no? en este momento del apego seguro no es que todo te vaya a salir bien pero tienes las herramientas efectivamente vale y en esto y en esto influye mucho todo ¿eh? no solo lo que acabamos de hacer aquí sino la alimentación el deporte la higiene del sueño los hábitos saludables un espacio salubre que las cosas estén ordenaditas limpias si yo vivo en un espacio sucio maloliente etcétera esto nos genera tranquilidad en mi estado interno ¿vale? entonces todo lo que pueda estar ordenado y saludablemente en mi vida es el mayor antídoto contra la ansiedad bien de hecho te iba a preguntar más adelante cuán importantes son estos te lo voy a preguntar ya estos hábitos saludables pues eso es lo que has dicho la alimentación sana el ejercicio físico el mantener o sea es súper importante para prevenir claro sí incluso para manejar cuando te está dando sí es una forma de eliminar esa energía que dice el mejor recurso contra la ansiedad es la prevención así que mientras porque la ansiedad funciona a veces a veces no funciona como un agujero negro los espectadores sabrán porque vivimos en la era de lo espacial que los agujeros negros tienen una cosa que se llama horizonte de suceso o punto de no retorno cuando la luz atraviesa ese horizonte ya no puede ir hacia atrás ya es tragada por el agujero negro bien pues con la ansiedad pasa lo mismo cuando llego a cierto punto de ahí se sale como se puede ahora la cuestión es no llegar hasta ahí con todos estos elementos que estamos contando con anticipación con esto de la respiración y de la meditación no como pauta concreta que también sino como práctica habitual en mi vida en este sentido el yoga el pilates el mindfulness cualquier práctica contemplativa cualquier práctica contemplativa tai chi ayuda a que mi estado interno tenga mucho más accesibles los estados de tranquilidad porque lo acostumbro a ellos con lo cual el horizonte de suceso está cada vez más lejos entonces ¿puedo caer en la ansiedad? sí pero si yo pongo todos los elementos preventivos es más difícil claro está más lejos entonces resumo el mejor antídoto de cotanasidad es lo preventivo y luego lo demás vale de hecho vamos a ir ahora a lo demás Alfonso nos tenemos que despedir ya me da muchísima pena porque no hemos tocado las terapias pero como nos has dado tantísimas herramientas recursos estrategias no nos va a dar no vamos a necesitar las terapias y si las necesitamos iremos a buscar ok porque yo creo que está en fin yo como decirte gracias no sé como agradecerte por ensalarnos tantísimo a manejar a prevenir a saberlo ver a anticiparnos con todo y con eso danos un mensaje final así súper resumido súper concreto de todo lo que nos has contado sí mira no hay que perder de vista que la ansiedad hemos dicho pertenece a la constelación del miedo la ansiedad el miedo siempre está en estado gaseoso ocupa tanto espacio tenga disponible bien paso atrás que yo doy paso atrás que da la ansiedad entonces no hay que ceder ni una micra de terreno a la ansiedad no solo hay que prevenir sino que hay que actuar si lo puedes hacer solo hazlo solo y si no lo puedes hacer solo busca ayuda no permitas que la ansiedad se instale entre tú y la vida porque nunca va a ceder terreno la ansiedad es como el mar nunca cede terreno salvo si le pones diques adecuados ¿vale? así que cada vez que te dé miedo hacer algo cada vez que te genera ansiedad alguna situación afróntala ya pero es que tengo miedo pues afróntala con miedo pero afróntala no cedas terreno a la ansiedad pues no no le cederemos terreno y lo haremos con miedo muchísimas muchísimas gracias a vosotros nos despedimos por hoy en Fórmula N Salud seguiremos apostando por una formación especializada actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario como es el caso de Alfonso para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales gracias Alfonso por estar hoy con nosotros y a vosotros como siempre por acompañarnos hasta la próxima ¡Gracias!